Hola amigos de YouTube, yo soy Damian Tadino y bueno, recientemente he comprado este transmisorcito de circuito, de un transmisor estéreo, ahí pueden ver, este tiene su salida de antena aquí, RG8, para cable RG8, usa dos transistores C2690, ahí lo pueden ver que tiene el disipador de aluminio, el prende desfunciona pero tengo un pequeño problema con la fuente de alimentación, la cual no, como les explico, no envía suficiente voltaje para que el transmisor trabaje adecuadamente, es un transmisor de oscilador libre, según lo que me explica el ingeniero que estuvo fabricando este transmisor, este circuito, me dice que es de oscilador libre, porque de acuerdo a la alimentación que yo le ponga aumenta la potencia de salida de RF y pues a través del trimmer de sintonía ajusto la frecuencia y el trimmer de ajuste de antena, que viene siendo el de la ganancia de antena, que viene siendo este que está aquí, ajusto la calidad de antena. Entonces, bueno, tengo un problemito también con la fuente que, la fuente es a través de este pequeño transformador que está aquí, que cuando logro sintonizar pues me envío un ruido, un ruido de fuente, por aquí tengo la otra parte de la fuente, no sé si se logra ver bien ahí, que tiene la tapa de filtraje, tiene también un potenciómetro donde puedo variar el voltaje. Y bueno amigos, cualquier cosa que ustedes me puedan asesorar respecto al ruido de fuente, o bueno, si estoy pensando también colocarle una fuente de poder de computadoras de escritorio, para ver si puedo entonces salir al aire, a probar este transmisorcito, aproximadamente cubre unos 15 vatios de potencia, todo depende de la alimentación, el máximo de alimentación, de voltaje de alimentación que le puedo colocar sería de unos 24 voltios y un amperio. Imagino que con esos 24 voltios y un amperio, pues puedo salir al aire con toda la potencia al 100 del transmisor. Entonces, bueno, tengo que armarle también su blindaje, su cajita, todo está apenas en pañales, pero pronto estaré colocando videos del transmisor en funcionamiento y espero que se suscriban para más videos como este, le den like y cualquier duda o cualquier sugerencia de ustedes, bueno, ahí están los comentarios, la sección de comentarios, ahí pueden comentar lo que ustedes quieran. Así que, bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias.